¿Qué tal gente de las cuatro naciones? Ayer nos vimos con la primera parte de esta serie de tres videos y por eso el día de hoy aquí les traigo la segunda parte de esta teoría ¿Qué hubiera pasado si Azula hubiese sido la desterrada y enviada a capturar al Avatar? Cortemos con la charla innecesaria y vayámonos de lleno con esta segunda parte ¡Viva jugo de cactus! ¡Te refresca! ¡Nada te refresca más! ¡Qué refrescante! El día de ayer nos quedamos en el punto en el que Azula es enviada a buscar al Avatar luego de enfrentarse en un Agnikai contra su hermano Zuko y perder Para este punto como Azula ha quedado desterrada de la Nación del Fuego y ha caído en el deshonor pero más importante aún, ha perdido esta idea que ella tenía de ser perfecta y de ser superior pues nos encontramos ahora con el siguiente reto que es ¿Cómo es que Azula sobrevive esos tres años en el mar hasta el día en el que Katara y Soka descongelan a nuestro querido Antonia? Pues luego de pensarlo un buen rato, gente de las cuatro naciones llega a la conclusión de que Azula buscaría la ayuda de las únicas personas que cree pueden ayudarla y sí, me estoy refiriendo a Mei y a Tai Li La única diferencia que habría con la serie es que en este caso Azula al ya no tener el honor de ser la princesa, de ser la favorita de Osai no recibiría el apoyo de Mei que como sabemos desde un principio la seguía únicamente por miedo y por su posición social en este caso entonces Mei le dice que no, que vaya y chingue a su madre y que ella mejor se quedará con Zuko que ahora él ha tomado un papel más importante no sólo en la guerra sino en la Nación del Fuego pues como ya sabemos nunca hubo tal error, nunca hubo deshonor y ahorita Zuko es el favorito de la nación, es el favorito de su padre vaya Zuko ahorita está en el cielo ¿Quién sí le ayudaría? y esto porque me estoy basando en la teoría de la semana pasada sería Tai Li porque como dije, ella comprende bastante bien lo que es vivir bajo la presión de tu familia bajo la expectativa de la gente lo que es tener siempre que dar una bonita cara estar siempre presentable y lo que es querer salir de ese asunto así es gente de las cuatro naciones en este escenario Tai Li es el tío Airo lo que me lleva a un paréntesis y es la pregunta que probablemente muchos se hicieron al ver el video pasado ¿Dónde está el tío Airo? ¿Qué carajo está haciendo el tío Airo? ¿El tío Airo va a ser malo? Tranquilos Luego de pensarlo mucho de darle muchas vueltas en la noche y este pedo he llegado a la conclusión de que el tío Airo y Zuko no podrían ser los villanos de esta historia no puedo convertirlos en el malo malvado por el simple y sencillo hecho de que como dije no cambió nada en el canon hasta el punto de la desaparición de Ursa así que la muerte de Lutén el hecho de que Airo pertenezca al loto blanco y el hecho de que Zuko en realidad no sea malo sino que solamente quiere cumplir los caprichos de su padre para hacer lo que él cree es su destino siguen siendo igual por lo mismo Airo está en la nación del fuego con Zuko es decir Airo es el consejero de Zuko mientras Osai se la vive planeando haciendo las estrategias de guerra o toda esa mierda que él normalmente hace durante las primeras temporadas pero si en este escenario Airo sigue aconsejando a Zuko sigue alentándolo pero ahora Zuko es el que no quiere entender el que no quiere aceptar la verdad no por su captura del avatar y por su honor sino porque cree que el camino que ha tomado es el correcto o sea él cree que está haciendo bien las cosas y no le importa sacrificar a las personas que sacrifique para lograrlo aquí Zuko se encuentra en un punto muy oscuro de su vida se encuentra en un punto muy negro en donde necesita alguien que lo acompañe y en este caso es Airo quien sigue siendo su consejero pero a quien le costará más trabajo sacarlo de ese problema ahora ustedes se preguntarán bueno y como chingados va a salir de ese problema pues para eso tenemos que saltar tres años al futuro brincarnos todo el tiempo que Azula y Tai Lee se la van a pasar buscando al avatar como muchos pusieron y comentaron en la página de Facebook algunos dicen lo encontraría en un día y lo mataría porque Azula es chingona y si, si tomáramos en cuenta a la Azula del canon que conocemos pero aquí es una Azula que ha cambiado es decir, ella no va a tener el quiebre de la tercera temporada como lo tuvo la Azula del canon sino que lo tuvo al momento de perder el Agni Kai de recibir su cicatriz y de ser desterrada aquí Azula tuvo ese punto de quiebre pero no la vuelve loca no la destruye como tal porque no estaba en un punto tan elevado de la presión social y de la presión de ser perfecta sino que apenas estaba haciendo esa transformación algo que no podemos negar es que Azula tiene un sentido más agudo de la estrategia que Zuko no tenía y probablemente de haber sabido lo que ocurrió el día de la tormenta cuando Aang escapó es muy probable que ella haya buscado al avatar en otros lugares pero al no tener este conocimiento durante estos tres años y bajo la tutela o bajo el apoyo de Tai Lee en este caso van a hacer un montón de viajes un montón de entrevistas un montón de búsqueda entre gente anciana entre grandes maestros y entre sabios de cada nación con tal de encontrarlo que sí van a ser búsquedas más violentas búsquedas más brutales propias de la personalidad de Azula y de la ira que ha de tener guardada y que tuvo guardada por lo que le ocurrió en la Nación del Fuego y probablemente en este punto de la teoría las cosas se vuelvan un poco más para adultos porque como dije Azula es más letal más mortal y lo más importante está herida por lo mismo probablemente mate torture y secuestre a mucha gente con tal de que le digan el heparadero de el avatar pero lo que importa en todo este asunto lejos de la matanza y de locura el que pueda llegar a ser Azula es que mantiene la esperanza de encontrarlo para poder volver a la Nación del Fuego lo que nos lleva a los eventos de Avatar la leyenda de Aang en lugar de capturar a los ancianos en lugar de hacer una invasión pacífica a la tribu agua del sur Azula llega con todo con su tripulación con Tai Lee que sabemos es una experta en el bloqueo de Chi y con su poder brutal del fuego control con la ira que lleva de tres años de estar fuera de casa y tal vez escuchando como Zuko va mejorando su posición como quizá ya hasta es nombrado general o almirante de la Nación del Fuego como su padre lo empieza a apoyar vaya Azula ha sido reemplazada y toda esa ira todo ese enojo se ven reflejados en una cosa un ataque a la tribu agua del sur por ataque estoy refiriéndome a varios muertos heridos capturados y probablemente a un Soka o a una Katara heridos de gravedad probablemente muchos que vean este video no van a estar de acuerdo conmigo pero lo pensé muchas veces lo analicé la cantidad de veces necesarias y un primer acercamiento con ganas de capturar al avatar con la psicología que Azula trae en este punto no podía dejar a uno de los dos hermanos vivos Soka es capturado cuando Azula llega a la tribu agua del sur cuando empieza a atacar y gracias a que Soka ha sido capturado Aang se entrega y van rumbo a la nación del fuego lo que deja a Katara con la misión de ir a rescatarlo justo como en el primer episodio solo que ahora tenemos a un Soka probablemente herido lastimado quizá de gravedad y a un Aang que apenas está entendiendo este nuevo mundo completamente asustado de una persona que es no muy grande que él vaya un par de años más grande que tiene toda la intención y todas las ganas de matar con el escenario así que logran escapar es bastante milagroso porque recuerden que tenemos la ventaja aquí de Tai Lee Tai Lee es bloqueadora de Chi y Katara es una Katara que todavía no tiene todo su control de el agua es alguien joven entonces como es que Aang, Katara y Soka logran escapar de una Azula enojada y dejada de lado y de una Tai Lee bastante entrenada simple y la respuesta está en uno de los diálogos que Aang dice han pasado 100 años 100 años que la Nación del Fuego se ha cerrado tanto en su propio conocimiento que nunca han visto o no conocen las técnicas de pelea de un maestro aire Tai Lee no las conoce Azula no las conoce y esta es la ventaja que Aang utiliza para liberarse de el yugo para liberarse de la presión y escapar junto con la ayuda de Katara una vez que escapan los eventos de Aang llegando al Templo Aire del Sur y descubriendo a los monjes muertos el conocer a Momo las visitas a los pueblos y todo ocurre más o menos igual porque aquí cambia algo importante y es que cuando Aang revela su avatariedad a todo el mundo cuando se conecta en el Templo Aire del Sur a quien envían a capturarlo quien ahora es general de las tropas de la Nación del Fuego y que tiene como consejero al Gran Dragón del Oeste es Zuko así es en este universo en esta teoría el Almirante Sao no importa es más podría decir que no existe porque Sao existe gracias al vacío que probablemente Zuko dejó en el comité de su padre el príncipe desterrado siendo humillado por el Almirante que ha subido de puesto aquí no existe aquí Zuko es general de la Nación del Fuego y él va a iniciar su propia captura del avatar para ponerle fin a la guerra como ya estamos llegando a la recta final de esta segunda parte quiero ahora sí abrir lo que va a pasar como es que va a concluir esta teoría y es bastante simple si se ponen a pensar y es que luego de que Aang se le escape varias veces aprovechándose del poco conocimiento que los soldados de la Nación del Fuego tienen de los métodos de pelea de otras naciones por su mismo que están bastante cerrados y el hecho de que Azula solamente tiene el apoyo de Ty Lee que aquí como el tío Airo intenta que encuentre otro camino en la vida ella o sea Azula entiende que necesita aprender que necesita conocer otros estilos que necesita ver la perspectiva de otras naciones y eso la va a llevar a los caminos a los viajes por el mundo si capturando al avatar pero más importante aún aprendiendo sobre las demás naciones así que bueno gente de las cuatro naciones pequeño resumen de lo que tenemos hasta ahora para el día de mañana llegar a la última parte tenemos a una Azula que ha entendido que la nación del fuego en 100 años se ha cerrado bastante al mundo y esto y esto les da una visión acartonada de él mismo número dos tenemos a un general Zuko decidido a encontrar al avatar y ponerle fin a la guerra a como de lugar con un tío Airo intentando quizá inútilmente detener estos acontecimientos recordemos que hasta ahora Zuko no ha aprendido la lección importante que aprende en la serie original aquí Zuko sigue siendo malo sigue pensando que su destino está elegido por su nación o por su padre y es lo que tenemos hasta ahora vaya vamos como a la mitad del libro 1 de avatar y tercer elemento tenemos a un Soka herido a un Soka debilitado a una Katara asustada y a un Aang que está bastante preocupado porque tiene a una asesina de élite persiguiéndolo cosa que con Zuko no tenía el día de mañana en la última parte de esta miniserie de videos se llegará al resultado final el como pienso que terminaría la historia de la leyenda de Aang si es que los papeles de los hermanos de la nación del fuego hayan sido intercambiados no olviden suscribirse a este canal compartir el video ayuden a crecer esta bonita comunidad estamos muy cerca de los 30 suscriptores sería maravilloso que para la tercera parte la estemos inaugurando con 30 suscriptores así que bueno échenme la mano denle like al video suscríbanse y denle like a la página de Facebook para también llegar a los 5300 seguidores recuerden que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo así que bueno yo los estaré viendo para la otra adiós de las naciones de las naciones Gracias.